Y les damos la bienvenida en este nuestro local de nuestro partido que se va consolidando, que ya es partido, explicaré por qué, y que esta va a ser la sede hasta el día 26 mínimamente de que se producirán los comicios electorales locales y va a ser el lugar, pues, lógicamente de reunión, de gestión y de procedimiento para nuestra organización política. Bien, quiero aclarar una cuestión que para nosotros resulta, por cierto, muy satisfactoria. Cuando nosotros iniciamos y planteamos esa iniciativa de crear una sigla nueva, un partido, una organización política nueva, con vocación local, con responsabilidad en el ámbito y competencia en el ámbito de la ciudad de Linares estrictamente, teníamos varias opciones. Una de ellas era crear un partido, otra era participar en esas elecciones a través de la creación de un partido o bien a través de la creación de una agrupación de electores que lleva otro procedimiento. O sea, ambas modalidades llevan distintos procedimientos, parecidos, pero distintos. En la versión A, la modalidad A, que era la creación de un partido que se llamase Linares I, primero, era lo que en primer lugar pensamos porque facilita más la labor para presentarse a unas elecciones locales en este caso. Y, por otro lado, la agrupación de electores, la modalidad B, pues, hay que recoger una serie de firmas en virtud de los habitantes del municipio donde se vaya a concurrir a esas elecciones. Por lo tanto, nosotros, en la modalidad B, necesitábamos 1.500 firmas avalando esa candidatura. Que empezarían hoy, porque no se podría, en ningún caso, recoger firmas mientras no se produjera la convocatoria de elecciones por parte de la Junta Electoral y por parte de los organismos pertinentes, como es natural. Y hoy, esta mañana, ya se han convocado las elecciones. Hoy, día 2. Por lo tanto, es ahora cuando nosotros empezaríamos y hemos empezado, de hecho, a coger firmas. Pero la semana pasada nos encontramos con una grata sorpresa, porque llevábamos paralelamente el otro procedimiento A, como decía, que era la solicitud para la creación de un partido. Y recibimos, afortunadamente, esto a principio de año fue cuando iniciamos esos trámites, pero ante la incertidumbre de si lo tendríamos en convocatoria, en fecha, para poder presentarnos como partido o no, teníamos que optar por ambos caminos. Y si no llegaba con tiempo la legalización del mismo, tendríamos que hacerlo como agrupación de electores. En este caso, y me voy a centrar exactamente en esto, lógicamente, es un documento que viene del Ministerio del Interior, en concreto de la Dirección General de Política Interior y Procesos Electorales. En concreto, del Departamento del Servicio de Inscripción de Partidos Políticos. Esta Dirección General procede, nos dice, considerando que del examen de la documentación presentada no se deducen indicios racionales de ilicitud y cumplen los demás requisitos materiales y aspectos formales exigidos en las normativas vigentes, esta Dirección General procede a efectuar en el correspondiente libro la inscripción de la formación política denominada Linares I. Lo que se comunica a los efectos oportunos indicando que el partido denominado Linares I ha quedado formalmente inscrito con fecha 19 de marzo, nosotros decimos la semana pasada, de marzo del 2019, en el tomo 9, folio 852 del libro de inscripciones de partidos de organizaciones políticas. Por lo tanto, esta buena noticia para nosotros no nos va a alterar en cuanto a la metodología que habíamos optado. Por una razón, porque las firmas que queríamos recoger esos apoyos electorales para presentarnos, en realidad lo que significan también para nosotros es un apoyo y una confianza. Entonces, ahí es la adhesión y es un aval ciudadano, amén de que fuese simultáneamente y paralelamente un formulismo para presentarnos. Entonces, quiero decirle a los linarenses y a las personas, a los y las linarenses, a la ciudadanía local, que todas aquellas personas que estuviesen, de alguna manera, quieran firmarnos, interesados en firmar, avalar, apoyar y adherirse a nuestra causa, pueden hacerlo perfectamente en esta sede y en otra serie de lugares y de personas que van a llevar una lista donde adherirse, donde poner su nombre, su DNI y su firma. Ya no es necesario, al no ser un trámite necesario para concurrir absolutamente imprescindible, para concurrir a las elecciones, no necesitamos fotocopias de carnet de identidad ni nada que en un momento dado pueda resultar más molesto a las personas que quieran apoyarnos y, de hecho, a la propia organización de este partido. Así es que, dando las gracias a todo el mundo por adelantado, porque, de hecho, esta mañana ya estamos recogiendo firmas que lo avalan aquí en nuestra propia sede, sede que se encuentra en el pasaje de San Marcos, entre la calle Nueva, la calle Joaquín Ruano, y la corredera, la corredera de San Marcos, en el pasaje justo frente a la notaría, un punto que todo el mundo conocerá en uno de estos locales de este pasaje comercial. Dicho esto, pido y reitero la necesidad de vuestro apoyo ahora moral, ahora ciudadano, ahora de confianza, ahora de apoyar una causa que sencillamente vela por Linares. Su único interés es Linares. Nuestra actitud es de máxima humildad, de máxima sinceridad como hasta ahora. Y si le hemos puesto a esta organización política el nombre de Linares primero, es precisamente porque esa es la frase que hemos dicho y que yo personalmente he dicho mientras he sido, de alguna manera, militante de un partido político anteriormente al que no queremos ya ni mencionar. Nosotros no vamos a estar al servicio de ninguna sigla. No nos va a mandar nadie que llevemos mociones al Ayuntamiento de Pernambuco, que no tiene nada que ver con esto porque le interesa a la organización política de Madrid, o de Sevilla, o de Jaén, o de donde sea. Linares no tiene ya más espera. Todos nuestros esfuerzos, todos nuestros sacrificios y todas nuestras energías las vamos a dedicar a Linares. Lo veníamos haciendo, pero ahora sin ningún tipo de, precisamente, de justificación por pertenecer a unas siglas anteriores que, entre otras cosas, nos han apuñalado directamente, nos habéis apuñalado, mirarnos bien, por ser como somos, por defender esto y, además, con falsedad y con mentiras. Cosa que no os perdonaremos, no odiamos, pero no os vamos a perdonar. Y espero que la ciudadanía tampoco os lo perdone en el sentido del voto como es natural, porque ya hay que tener cinismo, abandonar una corporación, desertar y ahora presentarse otra vez y a ver con qué cara hacemos todo esto. Pero, como no está en nuestro ánimo, ni ofender a nadie, no vamos a entrar en confrontación con ninguna sigla política. De hecho, visto lo visto, en las próximas elecciones municipales se van a presentar ocho. Ocho organizaciones políticas, ocho siglas, ocho partidos. Pudieran ser nueve incluso, pudieran ser nueve, que todavía, hasta que no llegue el momento, pudieran ser nueve si algunos que están por ahí dando vueltas encontraran candidato o candidata. Por tanto, esto va a ser diverso y disperso. Y de lo que se trata es de concentrar esfuerzos en nuestra ciudad. Se va a hablar de programas electorales, sí, se van a rellenar papeles y ya, o digitalmente, muchísimos documentos con los contenidos de los programas de las siglas políticas. Aquí el programa está hecho, más bien dicho, sin hacer. Está escrito desde hace muchos años. Y quiero advertir eso para que ustedes contemplen cómo. En los programas de todos los antecedentes o antecesoras, elecciones convocatorias, electorales, antecesoras, a esta, que viene el día 26 de mayo, veréis qué cantidad de cosas vienen. Nosotros no vamos a repetir más papel mojado. Nos comprometemos desde este mismo momento y desde hace ya mucho tiempo a hacer todo eso que está sin hacer. Y que no le demos vueltas. Por lo tanto, no vamos a andar con la demagogia. No dependemos de una ideología, una sí. Nuestro Linares. Esa es nuestra ideología. No dependemos de una demagogia que haya que utilizar para justificar tal o cual sigla, tal o cual actitud de nuestra sigla en Madrid, en Sevilla o en Jaén o en el Parlamento Europeo, porque nuestro foco de interés está aquí. Y ya digo, ni siglas, ni intereses, ni políticos, ni personales. Que dónde vamos ya nosotros dos. Estamos en lo que estamos. Por honor y por conciencia. Y sobre todo, porque tenemos demostrada experiencia. A nadie se le olvide eso. Aquí no se viene a aprender, ¿eh? Aviso a navegantes. Aquí, los que llevamos muchos años, todavía no sabemos todo lo que hay que saber, ¿eh? Nunca se termina de aprender. De hecho, nos morimos todos. Nos vamos a la otra vida, la que sea, sin saber lo que debemos saber. Y nos harían faltas muchísimas vidas, muchas, 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 para aprender algo de lo que hay que saber en esta vida. Por lo tanto, no somos pretenciosos, somos ambiciosos en el sentido político del trabajo y el esfuerzo por nuestro territorio, por nuestra tierra, por Linares. Así lo hemos venido demostrando y lo vamos a seguir demostrando. Y, como digo, no vamos a entrar en línea, en crispación, ni en conflicto con nadie. Absolutamente con nadie. Nos defenderemos como gato panza arriba, contra quien haga la viceversa, hacia nosotros. Quiero decir que, como es natural, nos defenderemos. Y lo único que queremos es el conocimiento que tengamos ofrecerlo a esta ciudad, que es lo que necesita, sumar para multiplicar. Sumar para multiplicar, no restar, no dividir para restar, que es lo que normalmente ocurre. Y hay otra cuestión importante. Además del respeto y esa actitud sincera de coherencia y de humildad, desde ese respeto y desde este momento, pedimos a todas las demás fuerzas políticas que se concurran en esto, Debate. Queremos debate. Queremos debate. Con los que concurren, a ver qué tienen que ofrecer a Linares, para que la gente sepa a quién votar. Para que se demuestre quién sabe, quién no sabe y quién está permanentemente en el Facebook, o en las redes, o en los foros sociales, los que sean, porque cada vez se multiplican más. Y a veces, menuda falsedad a veces, en ocasiones, con las ventajas y las bondades que tienen estos foros, desde luego. Nadie se las va a quitar. Pero cómo se usan a veces y de qué manera, ¿no? Y hay quien está en su Facebook, pero no está en los problemas. Donde están los problemas estamos los demás. Y procuramos no ponernos medallas donde no hace falta, porque no necesitamos medallas. Porque ya conocen de nuestra labor. Pero, reitero, queremos debate. Yo soy la cabeza de un partido que presentaremos las listas en cuanto tengamos oportunidad, porque hacer una lista es complejo y difícil. Porque no todo el mundo quiere dedicarse a la política. La política se ha convertido en un lodazal. Y muchas personas, pues, temen implicarse en política o participar en política porque te sacan las tiras de pellejo, para que me entiendan rápidamente, unos y otros. Donde se pierde el respeto. Donde no se valora que la gente pueda ir. Y otras cosas porque quizás también la política. Algunos ejemplos no son los mejores para propiciar o estimular o motivar a la participación en la política de la ciudadanía normal. Porque os puedo asegurar que nuestra lista va a ser muy normal. Muy normalita. Gente normal. Gente que trabaja, gente que sabe lo que tiene que hacer, gente ya con experiencia, gente que no tiene que… Y sobre todo, que vaya gente que no tiene que empezar a aprender. Porque si nos fijamos en los plazos para aprender en un consistorio, preguntad, yo no lo voy a decir, preguntad a quien haya estado en el consistorio, a concejales o a personas que han sido componentes de esa corporación municipal, y os dirán cuándo se aprende, el tiempo que se tarda en aprender y lo que se aprende. Esas son las cuestiones que hay que saber en esto para hacer una lista de más. No vale cualquier cuestión, no vale cualquier cosa. No vale el figureo, no vale el… ¿Cómo se llama esto que dicen los jóvenes ahora? Postureo, postureo, postureo. No vale así mucho marco y poco cuadro, ¿no? Por lo tanto, lo que sí os digo es que en esa línea estamos y yo espero, si no para la semana que viene, pero nos vamos a acercar seguramente a la fecha a tope para presentar una lista madurada y en condiciones. Yo entiendo que la gente me pida, oye, ¿cuándo voy a sacar la lista? Pues, hombre, antes del plazo que cumpla, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo bien, porque ya os digo, es la parte más difícil de la política. Y quien no quiera admitirlo o quien no tenga conciencia de ello, mal asunto porque no sabe lo que se le viene. Establecido hoy es cuando se convocan las elecciones municipales. Hay que aclarar a la gente que nosotros estamos hablando de las elecciones municipales. La de mayo del 26. Ya, ya, pero no todo el mundo está al corriente, porque ustedes que están en los medios lo oyen todos los días. Nosotros que estamos en este ajo lo decimos y lo sabemos muy bien. Pero la gente puede confundirse. El día 28 son elecciones generales de abril, son generales y son europeas. Son otro tipo de elecciones. El día 26 de mayo es a las que nos presentamos nosotros. Nosotros no nos podemos presentar a las del 28 de abril. Nos presentamos a las 26 de mayo, que son las últimas que hay, que son las de los pueblos, las de las elecciones municipales, las de los ayuntamientos, para que la gente lo entienda. Los ayuntamientos se eligen el día 26 de mayo. La composición de los ayuntamientos de toda España, el día 26 de mayo. Ahora, el 28 de abril, se eligen las cortes generales, Congreso y Senado y las elecciones europeas, que son las cortes europeas, por otro lado, los órganos de representación europeos. Eso tiene que quedar claro y parece que es evidente y que todo el mundo lo sabemos, pero hay personas que no viven la política todos los días y que les puede interesar esa distinción. Los plazos, si hoy se convoca a las elecciones municipales del 26, como se convocaron las otras, pues supongo que la presentación de listas tiene que ser el máximo de 22 o 23 de abril aproximadamente. Calculamos. Más o menos por esa fecha. Esos son los plazos. Y luego ya los que marcan la junta electoral, como sabéis, constituye la junta electoral de zona donde hay representantes de distintas formaciones políticas, además de determinados personajes judiciales que son los que velan por el cumplimiento de la ley, de las normativas vigentes y sobre todo el respeto a la Constitución en todas las actuaciones electorales de todas las… Son las juntas electorales de zona, que son las más cercanas, más cercanas a nosotros mismos, que es en el juzgado, donde me parece que hay un par de jueces y representantes de partidos políticos, juristas normalmente, que son en este sentido. Esos son los plazos. Y nosotros, pues, antes de esa fecha, pues sacaremos, como digo, esa lista que es dificultoso elaborarla, os puedo asegurar, porque queremos hacerlo bien, no queremos hacer una precipitación de él ni queremos hacer una lista de adornos ni de… ya os digo, que haya imagen, que haya cuadro y que no solamente marco, en el sentido de… y gente que al día siguiente pueda estar trabajando en el ayuntamiento. Bien porque lo sabe, bien porque tiene una experiencia diaria de sus cometidos, que le hacen iniciar ese periplo corporativo al momento, sencillamente, es que eso es difícil, formar un buen equipo y personas que es que puedan. Hay gente que está muy dispuesta y no puede porque su trabajo lo impide, por la incompatibilidad, por una o por otras razones, o porque sencillamente es industria o comerciante y no puede exponerse al vilipendio, que por desgracia ocurre en esto de la política. Y la objetividad, pues, todavía no hemos madurado todo lo que deberíamos en ese sentido. Y la gente, pues, estacha a algunas personas cuando emiten su opinión o sencillamente denotan su posición en tal o cual asunto de carácter social o económico. Darles la bienvenida a esta nuestra sede, la sede del Partido Linares I. y esto ha sido como consecuencia de haber reflejado un trabajo, una inquietud y una respuesta dentro del espectro político que hay en Linares, que no se encontraba ningún partido político que fuera capaz de presentar la alternativa al gobierno de esta ciudad como es Linares I. Con esa inquietud que tanto Juan Fernández como yo empezamos a mover la creación de un nuevo partido, tengo que dar las gracias también a compañeros que dentro de los propios estatutos y dentro de la propia legalización del partido nos acompañaron y formaron lo que es en estos momentos la ejecutiva local, una ejecutiva local que es ahora mismo la que nace como consecuencia de esa legalización del partido y después dentro de los propios estatutos habrá una asamblea general donde ya se elegirá también una nueva dirección del partido o la misma o en fin, eso ya depende después de la asamblea, ¿no? Y en este caso me refiero al compañero Paquito Tirado, un hombre que ha estado, todo el mundo lo sabe, muy implicado en todo lo que es y ataña a nuestra ciudad, a Linares, que hizo una huelga de hambre, que está en todos los movimientos donde Linares es lo primero y yo creo que somos fiel reflejo también de esa inquietud que nos ha trasladado el compañero y amigo y militante hoy por hoy de esta agrupación. Lo mismo que es Joaquín que se le pidió también porque sí lo decían los propios estatutos de que teníamos que tener un número para presentar los estatutos en el Ministerio del Interior que también se prestó a echar esa mano para esta ciudad. Un hombre también muy comprometido y en los últimos años o los últimos meses demostrando su capacidad, su honestidad, su honradez y sobre todo algo también que para mí es muy importante que es la lealtad. Ser leal es ser político y ser político es ser leal y buena gente. Por eso no podía en esta primera rueda de prensa obviar estas cosillas, ¿no? Este partido nace porque yo creo que el partido debe de ser totalmente diferente a los partidos tradicionalistas, un partido que se debe a la ciudad, un partido que va a responder a la ciudad, que va a participar a la ciudad directamente en sus opiniones, en la ejecución de muchos problemas que tengan que nos puedan trasladar y llevar al ayuntamiento para su resolución. Por eso es tan importante como decía Juan Fernández, ahora le voy a decir también como presidente del partido, Juan Fernández es el presidente del partido, yo soy el secretario general del partido, el paquito tirado de administración y un bocal que es aquí. En este sentido queremos hacer y seguir insistiendo en el tema de la firma ya que tenemos la garantía de que nos vamos a presentar por un partido político y no hace falta la firma de las 1.500 que yo creo que incluso eso habría que verlo porque es una auténtica barbaridad de reunir 1.500 firmas cualquier persona cualquier entidad que quiera personarse o quiera presentarse a unas elecciones municipales. Yo creo que la democracia no se empieza así, la democracia es facilitar a que todo aquel que quiera participar y aportar un granito de arena tenga la oportunidad de al menos decir y hacer o pretender hacer un programa que él o un grupo de gente pueda llevar a cabo. Por lo tanto, yo creo que eso habría que corregirlo en su momento. A mí lo que me preocupa en estos momentos también es una cosa y me preocupa el tema de que no sepan algunos diferenciar lo que es unas siglas políticas que desde el día de su nacimiento hace pocos días no le merezcan el mismo respeto que nosotros vamos a tener con todos y aquellos que tengan 30, 20, 80, 50 o tres días de vigencia en el mundo de la política. La política es el respeto a los demás y la política también debe ser acuerdos donde los ciudadanos sean los beneficiarios de esos acuerdos y de esos entendimientos no con odio ni con rencor simplemente desde la honestidad desde el trabajo y del bien en red. Yo quisiera marcar dos cosas que son importantes porque cuando hemos dicho lo de las firmas que no sea necesario ya aportar lo que es el carnet de identidad pero sí queremos tener ese aval y no avale suficiente mientras más avale mucho mejor porque desde este partido nos comprometemos hacerle llegar todas las inquietudes todos los problemas todas aquellas sugerencias que surjan de los ciudadanos y ciudadanas que nos trasladen hacer un seguimiento y hacer los partícipes de ese gobierno porque la gente que está en el ayuntamiento es la cabeza visible de mucha gente que hay detrás y esa gente que hay detrás que está ilusionada que nos invitaba por la calle durante mucho tiempo que teníamos que presentarnos que no había nadie que tuviera esa representación y esa experiencia para sacar Linares adelante yo creo que ese es nuestro objetivo y nuestro objetivo está bien marcado en lo que hemos dicho anteriormente hay otra cosa también que a la gente se lo olvida de que los debates que la mayoría de muchos partidos políticos hacen un programa electoral lo encuadernan lo echan en los buzones tienen mucho dinero tienen dinero para hacer esas campañas porque esas campañas son suficientemente avaladas incluso por bancos y por otros entes que no deberían por qué avalar y apoyar en el sentido de financiar los partidos políticos y yo creo que en ese caso nosotros nos clave una cosa que ha dicho el presidente del partido Juan Fernández nosotros lo que queremos es debatir y debatir con todos con todo aquel que esté dispuesto a debatir nosotros no es porque seamos oposición en nuestra oposición simplemente porque el partido Linares I está dispuesto a debatir y a demostrar cómo se deben hacer las cosas y que la gente tenga conciencia conciencia de qué es lo que va a votar hay otro aspecto de que ustedes los periodistas como es normal quisieran tener también las listas de de Linares I ahora pero entendemos la dirección del partido entiende que en estos momentos podemos confundir a la gente porque estamos inmersos en lo que son las elecciones generales las elecciones generales no tienen por qué confundirse con las elecciones locales y nosotros queremos centrarnos porque somos un partido localista queremos centrarnos en el debate en la profundización de los problemas que tiene Linares fuera de el ámbito donde al al amparo o al abanico de los grandes discursos y de los grandes mítines que están dando los partidos políticos hablando de de medidas a nivel nacional nosotros lo que pretendemos es hacer esos debates pero para terminar con los problemas que tenga Linares que tiene Linares y que se vayan cumpliendo aquellos que no se cumplieron creo que esos son dos objetivos totalmente diferentes pero claro las listas tendremos que presentarlas en el plazo que marca la ley y yo creo que unos días antes pues como que haremos otra rueda de prensa para que así ustedes tengan conocimiento de las listas y podamos debatir como Juan ha dicho al principio yo no quería extenderme porque de hecho Juan ha dicho prácticamente todo lo que tenemos que decir como veis la bicefalia funciona mirad por donde la bicefalia funciona y funciona siempre y cuando haya lo que he dicho anteriormente y haya atribuido a otras personas y es que en política la honestidad y la lealtad es fundamental por lo tanto en este caso en nuestro caso siempre ha funcionado la bicefalia y da lo mismo que sea presidente que sea secretario general o sea secretario general o sea presidente te lo digo porque digo algunos militantes de otros partidos políticos que estaban también denotando de que todo el poder que había sobre una persona y no sobre una bicefalia creo que eso es importante también que algunos vayan recogiendo en ese olvido que tenía y esas reivindicaciones que tenían hace muy poco tiempo y vuelvo a insistir en algo que para nosotros sigue siendo importante nosotros no nos vamos a meter con ninguno de los partidos políticos que se presenten a las elecciones vamos a debatir solo a debatir ahora también el que nos busque nos va a encontrar lo mismo que nos han encontrado siempre al pie del cañón y dando lo mejor que tenemos nosotros y lo mejor que tenemos nosotros son de los 68 años pues 52 dedicados a la política al sindicato y a la vida al servicio de los ciudadanos ciudadanos de Linares y eso es lo que me va a mantener y me sigue manteniendo y por lo tanto desde la experiencia que uno pueda aportar conjuntamente con la experiencia que ya ha demostrado a lo largo de su carrera en el ayuntamiento como concejal como alcalde y la diputación como delegado yo creo que son avales suficientes para que la gente sepa donde debe depositar su voto porque claro estás tanto tiempo ejerciendo en política no es por capricho no es por capricho simplemente porque la gente confía y sabe perfectamente de que hay las dos personas que nunca han ido con mentiras que siempre han ido con la verdad por delante y como decíamos al principio de nuestro peregrinigraje de nuestra vida era que nosotros vamos a ganar con la UB no de victoria sino de verdad y ese es nuestro objetivo la verdad irá siempre por delante el partido que hoy inauguramos Linares I es un partido de la verdad y no de otra cosa los ciudadanos y ciudadanas que quieran afiliarse tenemos a su entera disposición la ficha de afiliación una ficha de afiliación que de principio la cuota es un euro al mes es simbólico prácticamente pero que está a su entera disposición por la mañana tanto por la mañana como por la tarde en nuestra sede lo mismo que la firma vuelvo a repetir la tenemos también a la entrada de exposición de aquellos que sean o quieran avalar la candidatura de Linares I y la firma ya no la necesitamos para presentarnos pero sí para nuestros corazones muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video